Ah, sí. Gracias, presidente. Alejandro Cabral, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC, y de Política y Rock and Roll Radio, allá de Hermosillo, Sonora. Recientemente estuve en un congreso de radios allá en Chiapas, y tuve la suerte de visitar a los indígenas oques de allá del Cañón del Sumidero, de la comunidad específicamente de El Cacao. Está muy bonita la presa, es impresionante el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, pero ahí precisamente en la comunidad del cacao ven pasar los cables. Tienen enseguidita una generación de energía tremenda, ven pasar los cables y no tienen electricidad. Pero además de que no tienen electricidad, estos indígenas oques que se la piden, que me pidieron que trajera su palabra, se dedican ancestralmente a la pesca. O sea, recientemente hubo cambios en las leyes ambientales, y me parece que la CONAMP los detuvo, les decomisó sus arreos de pesca y todo esto, piden que se les permita pescar, que se les permita pescar responsablemente ahí en la presa, que se les permita operar algún tipo de embarcación, tal vez turísticamente, alguna manera, que a ver qué se le ocurre al gobierno para brindarles una manera de subsistencia que hoy ha cambiado su forma de vida, que antes la tenían y que hoy no la tienen. Eso por un lado, y bueno, si gusta responderme, así le hago la siguiente pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo y lo vamos a ver. Conozco esa presa de Chicoacén y es bellísimo el embalse. Bueno, empezando por el cañón del sumidero, que ya se ha ido limpiando, tenía mucha basura, ahora se puede disfrutar mejor, mucho mejor, está limpio. Y tengo una experiencia, hace como 20 años fui, no fui hace 20 años, creo que fui desde antes y he ido varias veces a toda esa región, que es precisamente de Comunidades Oques. Y ahí, a la orilla de la presa, hay otra comunidad, Osumo Cinta. Pues en ese entonces no tenían agua y estaba la presa, pero el pueblo no tenía agua. Es un poco esto, que no tienen luz, ahí se genera energía eléctrica, pero no tienen luz. Mismo ejemplo de los yaquis, que usted lo mencionó. Así es, y en Nayarit igual. Las presas y las comunidades sin agua, sin carreteras y sin luz. Entonces, lo vamos a ver, le voy a pedir a María Lisa Alvores, a ver si puedes pasarle la información para atenderlos y verlo de la posibilidad de que puedan pescar. Depende de los paños, que no sean de tres puntas, que sean más grandes, o sea, sí, que no sean así como sedazos, que no dejan nada. Que cuiden las especies, pero sí ayudar en todo y buscar otras formas. Por ejemplo, hay ya lancheros que están organizados. Al otro lado, en Chiapas de Corzo. Así es, eso lo podrían hacer ellos también, si se les ayuda. Están lejos, no compiten, no habría problema. Sí, 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 para que tengan ingresos. O sea, ver la forma. María Lisa Alvores es de las que más sabe en México de cooperativas, de trabajo de organización, son productores. Yo la invité a trabajar porque ella formaba parte de una cooperativa en Puebla, en Puebla, en Puebla, y pues tiene toda la experiencia, sabe perfectamente de eso. No es fifí.